Las enfermedades emocionales en los jóvenes es el tema que platicamos este viernes en Vos es, buscando respuesta a los cambios que presentan los adolescentes a nivel de desarrollo emocional y mental, con el propósito de que los padres detecten a tiempo trastornos como la depresión. Vos es, 13 horas. Canal 49, el canal de Morelos.